Después de que se postergó y se renegociaron los términos para la elección del próximo titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ha habido algunas novedades en la lista de aspirantes al cargo que está circulando ahora en la 74 legislatura del Congreso del Estado. Por ejemplo, ya no se menciona por ahora al excoordinador de Fiscalías Regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Marco Aurelio Navas Cervantes, quien hace unos días asumió la dirección del Instituto de la Defensoría de Oficio. Tampoco se habla del secretario académico de la Universidad Michoacana, Héctor Pérez Pintor, quien ahora suena más bien como uno de los muchos aspirantes a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios de los Michoacanos. Por el contrario, ahora se introduce como una novedad de la actual legislatura el nombre del actual titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Cerrato Lozano. Mientras tanto, el resto de los aspirantes siguen siendo aquellos de los que ya se hablaba desde los meses de julio y agosto, entre ellos el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, y el expresidente del Poder Judicial de Michoacán y exprocurador estatal, Juan Antonio Magaña de la Mora. Además, en la misma lista se siguen considerando perfiles como los del exsecretario de Gobierno y actual coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Adrián López Solís, y el todavía titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro. Ahora, resta por esperar que se concluyan los trabajos para crear la nueva ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y con base a ella se emita la convocatoria correspondiente, lo que todavía se podría llevar algunos meses. Si no se aceleran los tiempos por parte de los diputados locales, la etapa de las definiciones podría presentarse de febrero de 2019 en adelante. Bueno amigos, estos fueron los aspirantes de hoy, muchas gracias y que tengan todos muy buen día.